La Gabriela Mitral me gusta, me gustan sus poemas americanistas, como Sol del Trópico, Sol de los Incas, Sol de los Mayas, Maduro Sol Americano, Sol en que mayas y guichés reconocieron y adoraron, y en el que viejos aymaraes como el ámbar fueron quemados, Faisán Rojo cuando levantas y cuando medias, Faisán Blanco, Sol, tatuador de castas de hombres y leopardo. Sol del Trópico, Gabriela Mitral. Creo que nunca abandono a Gabriela Mitral. La última adquisición que hemos realizado, Poema de Chile. Este libro está de su entrega, del rescate que se hizo, de estos documentos que llegaron a Chile. Esta obra está editada ahora en el año 2019. En este libro tan interesante, Gabriela habla del valle en el cual nació su padre, que es el Valle del Huasco. Así es. No lo dice exactamente, pero no menciona el valle, sino habla de los valles. Se supone que el Valle del Elqui, el Valle del Huasco. Y en una de las estrofas dice, en uno nació mi padre, y de contado lo tengo, y con el otro yo doy hasta con los ojos ciegos. Y en los dos valles se tienen hallazgos como de cuentos. ¿Qué nos cuenta de Jerónimo Godoy? Hoy, creo que es un personaje místico ya, un poeta, un dibujante, profesor. Incluso hay una escuela que es patrimonial en la comuna de Freirina, en Quebradita, donde él hizo clase. Estuvo también en el sector de Lorito. Entonces, es un profesor, dicen que era bohemio, porque le gustaba la música. Pero es un personaje y nos une a Gabriela Mistral, nuestro valle con Vicuña. ¿Hay descendencia conocida de don Jerónimo hoy día en San Félix? Existen los Godoy, existen los Villanueva, y muy cerca los Alcayaga. Vallenar sí se reconocen, incluso hay damas que ya tienen sus años, la recuerdan como la tía, o la conocieron sus familiares.